¡Hey! ¿Qué tal hombres? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Carnage y el Tier 3 de Carnage Vamos a ver de qué es capaz este nuevo personaje y como pueden ver el uniforme, el uniforme Es difícil Así que vamos a ver qué tal está, qué tanto mejora, estará mejor que Venom Por compararlos por los Tier 3 más nuevos que entraron al juego Y sin nada más que andar perdiendo aquí el tiempo, comencemos con el video Y bueno, antes que nada, antes de proseguir le quiero enviar un gran saludo a Emanuel Muchísimas gracias bro por prestarnos cuenta para poder traer la review de Carnoso Carnito El primer personaje premium, después de 5 largos años le metieron un uniforme y Tier 3 Entonces yo creo que debe de ser el bebé de Ned Marvel Así que pues bueno, vamos a ver, tenemos por aquí 38 de recarga de habilidad, 32 de todos los taques, 24 de energía y 14 físicos Lástima que el físico es el que tenemos más bajo en esta cuenta Y bueno, tenemos aquí a Carnage, puesto 38, nivel mundial Ok, tenemos a Carnage en el puesto 38 Con 30.485 de ataque físico Sin liderazgo de nadie Tal cual, solo Carnage En el tema de los detalles tenemos la recarga, la probabilidad de crítico y el daño crítico al máximo Es combate humano varón super villano, gracias que este si lo dejaron super villano Tenemos por aquí simbionte Curación y pura maldad Por favor que a Carnage le den algo para potenciar simbiontes que le quedaría de perducas El equipo lo tenemos en 25, full bendiciones de Uru Por aquí tenemos daño crítico Tenemos todas las habilidades, el más 6 como debe de ser Tenemos también listo para el tier 3 Ok, comencemos con el tema de la lectura de las habilidades Tenemos la pasiva del tier 2 Aumenta los efectos de la habilidad naturaleza simbióntica Se aplica a Team El daño de la habilidad aumenta en 40% y el adicional el 30% y todo el daño se reduce en 15% Supongo que el tier 2 lo cambiaron, hace mucho que no lo veo el tier 2 de Carnage La habilidad número 1 tiene daño de desangrado con eliminar elasticidad y aturdimiento La habilidad número 2 tiene daño de desangrado, elimina elasticidad y paraliza por un segundo Lástima que no tiene Ignora Inmunidad La habilidad número 3 inflinge daño de desangrado con aturdimiento A nosotros nos da super armadura con todas las defensas Protección de 8 impactos por 5 segundos y aumentamos los ataques y defensas en 35% Se me hace algo poquito La habilidad número 4, Pozo de la Locura Te puedes desplazar cuando utilices la habilidad Se desprende partículas de biometría Bueno, tal cual como Venom Bueno, de hecho Carnage fue el primer personaje que tiraba pedacitos de sí mismo para poderse curar Pero bueno, me estoy desviando Aparte a los enemigos les reducimos las velocidades Daño de desangrado, eliminamos elasticidad, aturdimiento, miedo, reducción de todas las defensas Gracias hasta el 50% Ya le hacía falta Estaba pensando en qué momento se le iban a poner También le falta acumulación del daño o algo así Y a nosotros nos da recuperación de vida Aparte de que nos recuperamos tirando partículas La habilidad te recupera Lo cual está bastante bien Y por la habilidad número 5 tenemos alas de dominación Alas Pero este no tiene alas, ¿o sí? No tiene alas, what the fuck Se aplica enemigos daño de desangrado Con eliminar elasticidad, aturdimiento, miedo, reducción de defensas también Ojo, también del 50% Y luego nos da invencible con... Ah, aquí está Acumulación del daño Auténtico Inflingido al enemigo Bastante bien, bastante bien Tenemos la 4 naturaleza La 4 La pasiva naturaleza simbióntica Se aplica a ti, aumenta el 30% en la probabilidad de crítico Y somos resistentes a desangrado Y el liderazgo Se aplica a todos los aliados, aumenta la probabilidad de crítico Creo que estos lo dejaron exactamente igual Tenemos puesto tipo al máximo, nivel 6 Tenemos turbo, todos los ISOs despertados Tenemos un PC de ira Ojo, cuidado Con un PC de ira Y tenemos el uniforme, el mítico, matanza absoluta Vean nada más Así estaba chido Pero es que así está bestial El diseño Es increíble Increíble ¿Qué uniformes pide? El uniforme de Domino El uniforme de motorista fantasma cósmico El uniforme de punisher El uniforme de sentinela El uniforme de la bruja Y el uniforme del doctor octopoide Ok, aquí tenemos al personaje en 6 estrellas Tranquilamente La pasiva nos da Probabilidad de crítico en 20% Creo que esta era la que cambiaban Y luego se lo subimos a tier 2 Nos da el 30% Incrementa un 10% Que es lo que nos da el tier 2 Del 20% Sube al 30% Y el uniforme cambia el efecto de naturaleza simbióntica Porque sin uniforme Ah, ok Este... Sin uniforme se fijan los zarcillos Que aquí los llaman zarcillos Te recuperan a ti Y a los aliados Y a los enemigos le bajan las velocidades Aparte se aplica enemigos Los efectos cambian según objetivo Ok, vamos a ver el tema de las habilidades Aquí literalmente Nomás estoy tapando el botón de golpe Me comentó Emanuel Que utilizáramos la habilidad 3 Luego la 5 Luego la 4 Pero vamos a repasar todas las habilidades A ver que nos ofrece La habilidad número 1 Nos da un poquito de iframe Lo cual está bastante bien Es poquito Pero aunque sea tiene iframe Hay personajes que no tienen La habilidad número 2 Completamente horrorosa La habilidad número 3 Me gusta Recuerden que aquí tenemos protección de impactos De un golpe te pueden bajar la protección de impactos Déjenme corroborar si se puede cancelar No sé si se puede cancelar No, no se puede cancelar Ok, y luego tenemos la habilidad número 4 Ah, esta está buena Y esta es la que te puedes mover Oh, oye, está chida, eh La habilidad 4 está chidísima O sea, el tema de la animación está muy, muy épica Me gusta Y la habilidad número 5 Ah, saca alas Ya decía yo Que le faltaba algo al personaje Pues alas Entonces me había comentado Que utilizáramos la número 3 Para potenciarnos Luego la número 5 Para acumular el daño auténtico Y luego la número 4 Creo que la 5 La cancelé Déjenme ver Antes que nada Ver si se puede cancelar A ver ¿Cómo termina? Ok Déjenme ver ahora Si se puede cancelar No, tampoco se puede cancelar Las habilidades de Carnage Como que no se pueden cancelar Hay que dejar que terminen todas Ok, vamos a comenzar la misión de Odin Con Carnage Sin uniforme Va a ser la única prueba Donde lo probemos sin uniforme Solamente para recordar Que es lo que era Carnage 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 Ojo, cuando salió Era el rey del daño Creo que le cancelé la habilidad Esa nota que ya no lo usan Era Súper complicado vencer a Carnage Era de los personajes Que hacían más daño Ojo con la equipación Tenemos una equipación Rotísima Full de misiones CTP de ira Y O sea, en esta misión Nomás No No es que pueda ser mucho Así que Eso Está un poco preocupante Creo que el ruido del juego Está muy fuerte Lo voy a bajar un poquito más Pero No avanzamos Nada No avanzamos No hemos muerto Porque no recuperamos Pero no avanzamos No avanzamos Vamos a ver hasta donde logro llegar Vámonos primero por Surtur Bueno Eso era otra cosa Que tenía Carnage Que de repente Le pegaba A quien se le antojaba Me mataron Vamos a ver si el primer personaje Premium Del juego Que después de 5 años Tuvo una mejora Veamos si Se nota Comencemos con la habilidad Número 3 Luego la número 5 Mega bestial La mejora que tiene Vean nada más Es muy buena La mejora El daño en área Que tiene es Magnífico Me encanta Que tiene dos habilidades Para reducir defensas Tenemos acumulación Del daño Tenemos recuperación Pues No le pide nada A los personajes Más nuevos O sea Teniendo en cuenta Que este es un personaje Premium Bastante olvidado Este uniforme Si te gusta el personaje Es obligatorio tenerlo O sea Tal cual Ahora Pueden esperarse Una semana Llega el Black Friday Ya por fin El siguiente viernes Viernes 27 de noviembre Llega Black Friday Y este uniforme Al menos de que se pasen De lanza Debería estar Al 50% De descuento Entonces Si no te lo has comprado Podrías esperarte poquito Y te lo compras Un poco más barato Y al mismo tiempo De que te lo compras Un poco más barato Te puedes comprar Inclusive hasta otro uniforme Entonces Vale la pena esperarse Odín Cagado de la risa Y le corté las habilidades Entonces Super bien Lo más lógico Para muchos Sería que probara Este liderazgo Del 70% De aumento A Carnage Yo creo que Si lo vamos a probar Tenemos un 70% De aumento De todos los ataques Tenemos CTP de ira Dos habilidades Para reducir defensa Una habilidad Para acumular El daño auténtico Infligido al enemigo Una fase 40 En nivel 70 Debería de ser Prácticamente Una broma Para podernoslo pasar Vamos a ver Que tan broma Es Es esto Defensivamente Es buenísimo También Una fase 40 Ha sido violada Una fase 40 Una fase 40 La habilidad Número 4 Hace muchísimo Daño Y ni siquiera La termina Pero ¿Qué es esto? Matanza Ya le hace honor A su nombre Es una matanza Lo que está haciendo Una carnicería Vean nada más Tenemos CTP de ira Lo sé Pero Una fase 40 En un minuto El nivel 70 ¿Hola? ¿Hola? Estuvo tripeante No más para probar Sé que el video Va a quedar algo largo Pero quiero ver Si el nivel 70 En la fase 45 No la podemos hacer También igual de fácil Yo creo que sí O sea Con este liderazgo Que tenemos Es que es demasiado Bueno para ser verdad Es que vean El daño que hace Vean, vean, vean Vean, vean Vean, vean What the heck Es increíble Increíble El daño Que hace Vean Es que aparte Sale y le pega El solo A veces él dice Que él se encarga Haciendo un striker Eh ¿Hola? ¿Carnash? ¿Dónde quedó el carnash? Que era una basura Que nadie quería Es que vean Es una fase 45 O sea Literalmente Este es el equipo Que deberías de llevar En carnash Quitarle a la La gritona Y ponerle algún Potenciador de tier 2 Y es que te revientas Todo Y sin strikers O sea El personaje Es muy bueno Y es que aparte Tienes esa gran ventaja De que puedes Literalmente Literalmente Moverte con la habilidad Número 4 Y eres intocable Es que vean El daño Que hace Y eso Que estoy haciendo La rotación Al revés Es increíble Carnash Y pues bueno Amigos míos Como pueden ver Las estadísticas Allá arriba Ganaría aproximadamente 8000 Y feria de ataque Es Bastantito 8000 Yo creo que está Bastante bien Vámonos por el tier 3 Es un tier 3 barato De 800 fragmentos Dejen darle esta Ojo Ojo Está muy buena La animación Muy 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 buena Si me gustó Oye Carnage Crack Bro Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Locura total 8500 De ataque 12000 De vida Y tenemos Se aplica enemigos Inflige daño De desangrado Elimina elasticidad Como todas sus habilidades Aturdimiento Miedo Atadura Reducción De todas las defensas Yes Y aparte Perforar Ojo Que tiene una reducción Con perforar Con invencible Y aumenta el daño Es que este es un tier 3 Muy bueno Los tier 3 Que tienen reducción De defensas Y aparte Aumenta el daño Lo usas después De usar la habilidad Número 5 Y es que debes De hacer un daño Que te zurras En los pantalones Aunque actives mal El obelisco Puesto 6 A nivel mundial Let's go Vámonos de vuelta Contra Odin El buen Tin tin Pin pin Vamos a ver Que tal está El nuevo poder De Carnage Me deja Sin palabras Es que el daño En área Que tiene Hola 33 11 El daño En área Que tiene Es muy bueno Muy 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 bueno Wow Ojalá si mejoraran A todos los personajes Quiero hacer un inciso Rápido Por favor Editoras Me sumen la cara Mensaje Exclusivo Para Ned Marble Ned Marble Por favor Por favor Mejora Iceman Gracias Prosigamos Es que miren De verdad Sé que lo menciono Muy seguido Pero es que Está rápido Está rápido Solamente Para activar Vamos a comenzar Directamente En la fase 45 Ojo Que yo normalmente Los pruebo En la fase 30 O los probaba En la fase 30 Yo creo que Vamos a probarlos En fases En fases Más altas Sobre todo Cuando tengamos Un liderazgo Parecido A lo que tenemos Ahorita Que este liderazgo Es una carnicería Total Es que esto Es hermoso Es que es bellísimo De verdad Da hasta gusto Jugar así Es que vean El daño Que hace Por favor Yo creo que no Usé el tier 3 A ver Vamos a potenciarnos Por aquí Potenciarnos Por acá Y vamos a usar El tier 3 Antes de que me maten Que tier 3 Tan más extraño Fuera de broma Yo esperaba Que lo fuera a matar Pero no me fijé Si estaba El obelisco Activado No Pero está Muy raro Muy raro Como que pega Muchas veces Pero como que Casi no hace daño A ver Vamos a volverlo A probar Se activó Ya el obelisco Ven Pega muchas veces Pero Ay me morí Pero Pega muchas veces Pero ¿Cuál es el punto Ese tier 3? A ver Posiblemente Ya se me fue De las manos Fase 49 La fase más alta Que tenemos En esta cuenta Sin strikers Mi potenciador De tier 2 Bueno No me acuerdo Si maíz morales Potencia de alguna Otra manera Carnage Aparte de liderazgo Que no creo Pero Vamos a ver Que tal nos va En una fase 49 Es una fase 49 Hola Es que esto Es que esto Ni siquiera Ni siquiera Se ven Brazers Sabes Este tipo De jugadas No se ven Ni siquiera En brazers Vamos a ver Es que ni siquiera Se hace falta Usar el tier 3 Sabes El tier 3 Como que Está de broma Ah bueno Ah bueno No espérate 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 Que ahí si se activó Bien What the fuck Espérate que yo Ya le estaba tirando Caca al tier 3 Pero Es que vean 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 No puede ser No puede ser No te lo compro En menos De un minuto La fase 49 Haciéndolo Tier 3 En mi cuenta Pero Ya Y pues bueno Goncillos Dragoncillos Cara de pillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron hasta acá Ya había olvidado En decirles Que dejen una palabra Secreta Pero dejen Matanza En los comentarios Si llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y pues bueno amigos Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Si si recuerden Dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal que está aquí abajo El botoncito La picas también A la campanita Para que Youtube te avise Cuando esté en directo O subo un video nuevo Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión